¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo lo cierran este año y ya pueden acabarse? Ay, feliz. ¿Qué más puedo decir? Yo cierro un año de muchos cambios, muy contenta, muy enamorada. Nuestra primera Navidad de casados. Un año espectacular con esta mujer que también es espectacular, maravillosa. Pretendo esta noche ser el hombre más feliz de toda la noche. ¿Qué fue lo que le enamoró de Altair? ¿La ves y te preguntas? Por favor. Ha sido una delicia ser el matrimonio, ¿no? Ha sido nuestra parte bonita. ¿Ha sido qué? Ha sido una delicia el matrimonio. Ay, sí, de verdad que sí, yo estoy feliz, feliz de la vida con este hombre. Esto te que me hace sentir muy orgullosa. ¿Las telenovelas quedarán un poquito de lado Altair por el momento? No, no, no. El rumor dice que ya en enero empezaré algo. ¿Con Salvador Mejía? Maybe, maybe. ¿Qué piensa de su trabajo actoral de Altair? ¿Cómo ha visto sus proyectos? Estoy súper, súper encantado por su trabajo. La apoyo al 100, siempre cuenta conmigo. Estoy muy orgulloso de su trabajo, de sus éxitos. Y viene mucho, mucho por delante. ¿No le dan celos? ¿No le dan de eso, de Altair? ¿Celos de qué? Ella está trabajando, lo está haciendo muy, muy bien. Y no hay ninguna razón de tener celos. Al contrario, muy orgulloso de estar con una mujer tan exitosa. ¿Al día de hoy él es tu protagonista de este renovela? Mira, él yo creo que no tiene razones para sentir celos jamás. Porque sabe perfectamente, uno, quién es él. Y sabe, pues, que estoy súper enamorada de él. Así que, una de las cosas que me hace sentir orgullosa de él es que se sabe perfectamente... Amado. Amado, adorado. Y bueno, sabe quién es él. Oye, Altair, entonces, ya que vas a empezar a grabar proyectos próximamente, ¿La Ciudad de México va a ser tu residencia temporal de lo que grabas y todo esto? Sí, por supuesto. A ver, a ver, yo soy mexicana, como el nopal. Mi familia está aquí, mi trabajo está aquí. Pasaremos temporadas en Europa, si se puede, cuando el trabajo lo permita. Pero la idea es estar entre aquí y allá, por el momento, si nos toca México. ¿Y bebés? ¿Bebés? ¿Para cuándo? No, 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 espérate. Momentito, momentito. Vamos, paso por paso. ¿No la descartas? No lo descarto, pero quiero disfrutarlo un ratito para que salga. ¿Qué dice el marido y respecto a los hijos? Que siempre son bienvenidos, pero primero, primero la chamba. Él ya tiene proyectos, yo igual, así que disfrutamos nuestra vida muy feliz hoy en día los dos. Y luego veremos. ¿Cómo le recibió? ¿Has planeado congelar tus óvulos? No lo descarto. No lo descarto y es más, siempre impulso a las mujeres a que tomen esa decisión responsable y compren tiempo. Y a que no haya un tabú sobre eso también, ¿no? ¿Y a que qué? Que no haya un tabú sobre eso, ¿no? No, hombre, no debe haber tabú. Es una herramienta de la ciencia, de la tecnología que al revés. Es como un seguro que ojalá no se use, pero está ahí en caso de que algo pase en la vida, porque nunca se sabe, ¿no? Muchísimas gracias, Altair. Gracias, gracias. Altair, regalan un besito juntos, por favor.